A mí no me pasa nada, mía. Ay, 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 mi sobrino querido. ¿Tu mamá te dijo algo? No, tía, no es eso. ¿Y entonces qué tiene? Uno tiene que soltar las rabias, mi vida, porque... Porque si las amarras te puede dar un infarto. Odio a Naté, tía. ¡La odio! No quiero saber de ella nunca más. No la quiero volver a ver más nunca en la vida. Es una regalada. Ojalá hice fuera del pueblo. O mejor, le voy a decir a mi papá que me mande a estudiar lejos de aquí. Lejos de ella. Nosotros aquí hablando de amor y este con mal de amores. Yo no estoy enamorado de nada. Nunca había escuchado una palabra tan hueca como esa. Amor. Ay, Carlito, me hiciste muchísima falta. Pero este es el colmo. ¿Querías que estuviera ahí mientras te le entregabas al tipo ese? Ay, no, Gafo, no hice nada. ¿De verdad? Ay, Carlitos, no pude, no estaba lista. Fue horrible, justamente en el momento. No, no pude, no pude. Está bien, pero tampoco me des tantos detalles. Es que si tú hubieses estado ahí para decirme, no sé, qué es lo que tengo que hacer. O no sé, cómo no quedar como una estúpida delante de Mateo. Porque Mateo no se comportó como un caballero, ¿verdad? No, no, échame el cuento. ¿Para dónde te llevó? ¿Qué te hizo? Te cuento. Me llevó a un hotel bien bonito. Pero me sentí horrible cuando me di cuenta que solo estaba yendo por un impulso. Cuando yo lo haga, no sé, me tengo que sentir más segura, Carlitos. ¿Qué te pasó? Porque que yo sepa tú estabas bien decidida. Creo que hace falta amor, Carlitos. Y no sé, tengo que estar más segura de que, de que él de verdad está enamorado de mí. Cuando tengamos una relación más fuerte, no sé, tal vez y lo haremos. ¿O sea que tú piensas seguir con él? Carlitos, Mateo se comportó como todo un caballero. Me tuvo toda la paciencia del mundo. Y ni siquiera se molestó cuando le dije que ya no íbamos a hacer nada. Y eso que gastó bastante en el hotel. Perfecto, Carlitos. Mateo es el hombre que toda mujer desea. Se portó mejor que nunca. Y no me reclamó nada, todo lo contrario. Me hizo sentir que pase lo que pase, estaremos juntos. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a armar una fiesta, ¿te parece? Ay, Carlitos, no me digas eso así que me choca. Ay, Mateo fue muy especial, muy caballeroso. Y me dijo... No importa, mi tiempo será tu tiempo. Anate, entiendo. Eso se lo dice uno a las mujeres para tenerlas así, bobita como estás tú. Claro, ya habló el gurú de las relaciones sentimentales. Ay, mira, mejor nos vemos mañana, ¿te parece? Como quieras, total. Tú eres el que te lo pierdes. Carlitos, ¿cómo te hubieses portado tú si te hubiese pasado lo mismo que Mateo? Si justo cuando vas a estar con esa mujer, ella te dice que es su primera vez. Si quiere hacerlo, la trataría como una reina. Haciéndola sentir como una mujer. Haría todo con full delicadeza. Para que nunca olvide ni un solo detalle. Ni un solo segundo de su primera vez. Sigue, Carlitos, sigue. Me haría sentir que para mí es importante que una mujer se entregue así. Y en ese momento, la convertiría en la mujer más importante en el mundo. Y se lo haría saber. No con palabras, sino con hechos. Para una mujer, entregar su virginidad es algo que tiene un valor incalculable. Y lo menos que puede ser uno como hombre, es darle un valor igual. ¿De verdad? Claro, por Dios. También haría que fuese una primera vez para mí. Que sería algo tan mágico. Que superaría todo lo anterior. ¿Y tú también te la entregarías a ella? La recibiría y también me entregaría a ella. Mi felicidad será hacerla feliz en ese momento. Porque se me escoge para darme lo que para ella vale tanto. Ya con ese gesto me está haciendo feliz. ¿Y el amor? Si no la amo, simplemente y con todo el cuidado del mundo, le diría que no puedo estar con ella porque le estaría haciendo daño. Pero si la amo, se lo demostraría mientras hacemos el amor. El sexo sin amor es como comer sin sal. Es como un dulce sin azúcar. Sí, Carlitos, yo también pienso lo mismo. Entregarse a una persona a la que uno no ama debe ser horrible. Hasta en eso nos parecen. Ojalá y algún día podamos... Ya sé, ya sé. Tienes que ir a hablar con Mateo. ¿Qué? Claro, tienes que ir a hablar con Mateo y contarle todo lo que me acabas de decir. Darle datos. Pero como que... Como que quien no quiera la cosa, ¿ok? No voy a hacer que él piense que soy yo la que se estoy mandando. No puedo, Mateo. Cada quien tiene su estilo. Yo no pienso meterme más en la relación de ustedes dos. Ah, ¿ves cómo tú eres? Hasta parece que no te importara mi felicidad. Mal amigo. Carlitos, es que no lo puedo creer. Solo una planillita me separa de mis sueños. Es que no lo puedo creer. Bueno, yo espero que no te reboten ahora por la facha. Digo, como en la foto parece la propia expresidiaria. ¿Qué tanto? Claro que no. Bueno, qué horrible. Pero te explico. Mira, a una diva como yo, ahora es que le van a tomar fotos. Y a lo mejor de esa foto ni se recuerdan. Bueno, yo... Yo te estaba echando broma, tú. Tú siempre sales bien en la foto. Bueno, pero mira, uno de los dos va a tener que mostrar la cara, porque si no, ni te cuento. Carlitos, y tú saliste como con cara de viejito. Ah, perdón. Es que... Es que se me olvidaba que esa era tu cara. ¡Mírala, Té! Hola, buenos días. Buenos días. Acá la gata asesinada de Escobazos. Se quiere escribir. Sí, porque el perrito abandonado este no puede sobrevivir solo en esta universidad. Bueno, disculpa que sea tan inoportuna, pero ustedes hacen una pareja muy bonita. Ay, por aquí pasan parejitas de noviecitos igual todos los días. Y terminan graduándose, pero mira, de marido y mujer. No, no, no. Mira, nosotros no somos ni novios y mucho menos vamos a terminar casados. Sí. Gracias. Solo somos amigos. Listo, señor Carlos. Ya es todo un estudiante universitario. Lo felicito. Señorita Nathé, yo también la felicito. Y le deseo muchísimo éxito, que sé que de seguro tendrás. Es que no lo puedo creer. Aquí es donde vamos a pasar cinco años de nuestras vidas. Donde nos vamos a convertir en lo que queremos cuando seamos grandes. Sí, es verdad. Pero también son cinco años de trasnocho estudiando, de comidas a malas horas, cinco años de corre-corre. Ay, necio, déjate de esas bromas, ¿sí? Es que, Carlitos, es que no lo ves. Aquí es donde vamos a obtener todas nuestras herramientas para poder cambiar el mundo. Seremos un hombre y una mujer profesional, llena de muchos sueños y metas. Sí, 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 muy bonito tu discurso. Pero mira, futura profesional con ganas de cambiar el mundo. ¿Para ver otra vez tu foto de Diva Expresidiario? Claro, si me muestras la tuya de viejito trasnochado. Ok, ahí sí, vamos. Y con ustedes, la animadora estrella de la televisión. Acompañada del artista plástico del momento. ¿Será que llegamos hasta eso? Y más. Ya vas a ver. Ojalá ya en diez años podamos acostarnos aquí y recordar este momento. Por supuesto. Pero vamos a estar acostados en el jardín de mi mansión. Porque dentro de diez años yo voy a ser la mujer más rica y exitosa de este país. Yo solo pido estar con alguien que me quiera. Y que me trate como yo me merezco. Ay, sí. Sí, ya me vas a decir que olvidaste tu sueño de ser pintor. No, para nada. Mamá, ¿tú no has escuchado que cuando los artistas se enamoran, se inspiran más? Sí, ya. Ya nos vemos caminando por la alfombra roja, siendo exitosos. Pero eso sí, juntos para lo que salgan. Para mí la pintura no será el medio de hacer dinero. Yo pinto porque es la mejor manera de expresar lo que llevo por dentro. Sin usar palabras. Sí, yo también echo broma con eso. Pero mi sueño de ser una animadora famosa va más allá de una superficialidad. Algunas de ellas ayudan bastante a la gente que lo necesita. Anate, ¿tú quieres que yo esté contigo dentro de diez años? ¿Se parece? ¿Ah, sí? ¿Ah, no sé? Una cosa como así. Ah, bueno, perdón. Pero ven acá. Yo ya te toco a ti. ¿Qué? No, no, no. Tú no te volviste loca. Nada que... Yo soy tu fotógrafo oficial y personalizado. No me gusta ser de modelo. Soy poco fotógrafo oficial. Ah, y tú vas a decir, la bóba de Ana Teresa se quedó tranquilita, ¿verdad? Pero no. Ven acá. Ven acá. Carlitos, pero no pongas esa cara de perrito abandonado. Perdón, perdón. Se me olvidaba que era tu mejor ángulo. ¿Ves? Es que yo no sirvo para eso de las fotos, ¿no? Sí, como que se me quedan los santos. Yo creo que tú me estás opacando. Es que no estamos posando como deberíamos. Y no mientas. Y no mientas.